Si al triángulo de vértices A-1,5, B3,2 y C4,6 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo a B es B' 2,-3. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a los otros dos vértices del triángulo homólogo? Lo primero, tenemos una rotación del punto B que es 3,2, aquí tenemos una rotación y el punto queda ubicado en B' que es 2,-3. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de rotación? Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, tenemos esta fórmula que es para un ángulo de 270 grados en torno al origen, 270 grados, de cualquier punto X y lo posiciona en Y,-X. Entonces si nos damos cuenta, este punto es el Y y, y este valor es el menos X y corresponde, entonces este es el Y, que sería ese valor, y este valor corresponde al menos X, porque si menos X es igual a menos 3, significa que X es 3. Por lo tanto la rotación es 270 grados. Ya. Como ya sabemos que la rotación del punto B B, para llevarlo a la posición B' es 270 grados, ahora vamos a hacer lo mismo con los demás vértices para obtener su homólogo. O sea, primero para el A, que es menos 1,5, entonces vamos a aplicar la rotación, ahí tenemos la fórmula, me dice que el punto de X, Y, que es esto, lo va a convertir en el A', que es Y, en este caso es 5, menos X, pero X es menos 1, por lo tanto A' se convierte en 5,1. ¿Ya? Ahí tenemos el vértice homólogo para A. Y ahora, para C, que corresponde a 4,6, la rotación, C' corresponde a, primero es Y, Y es 6, menos, menos el valor de X, que es 4. Por lo tanto, aquí tengo el homólogo de A y aquí tengo el homólogo de C. 5,1, 6, menos 4. ¿Alternativa correcta? La A.